Creo que el cine tiene una, por lo menos el cine que a mí me interesa, generalmente es un cine de problemas humanos y de dirección de actores, relacionado con esos problemas. Entonces, evidentemente, esto es una película de angustia, que puede ser una película de género, que no es de problemas cotidianos ni humanos, pero sí es importante la dirección de actores. Y los actores de la película yo creo que funcionan todos muy bien. Y el peso de Chicho en el tempo de la película, que es otra de las cosas que a mí me parece muy importante, está muy bien conseguido. El tempo va increchando y la angustia va para arriba hasta el final de la película. Es que eso me parece de las cosas más difíciles de conseguir en el cine. Siempre en el cine encuentras que de repente dices, aquí ha bajado el ritmo de la película, ha perdido un poco de fuerza, lo vuelve a coger o puede ser que la película empiece muy bien y luego se venga abajo. Sin embargo, la película es muy redonda. Te puede gustar más o menos, pero la película en su visión profesional a mí me parece muy redonda. Yo creo que lo que es el mundo de Chicho en la película era crear una película de angustia y suspense con relación al universo un poco hiscoquiano, de esas cosas que ocurren en las películas de Chicho, que parece un mundo normal, pero de repente ocurre algo que todo lo cambia y todo se convierte en un mundo angustioso. Y este era el problema. Y por eso traté de hacer una fotografía que no fuera nada ni efectista, ni expresionista, ni nada de ese tipo. Una fotografía que no fuese de terror. Y entonces la fotografía fue por ahí y él se sorprendía los primeros días, pero después dijo, esto me parece que es muy bien, que las cosas aparezcan pero casi como naturalmente, que la sorpresa sea como muy matizada. El problema fotográfico que tenía era un poco, y también de dirección, evidentemente, era un poco que se rodó en varios sitios distintos. Se rodó en un pueblo fuera de Madrid, cerca de Toledo, porque era un pueblo con casas blancas y tal. Evidentemente se rodaba así porque se ahogaba a uno las dietas en la productora y tal. Entonces era un pueblo en el que se iba y se venía y esas cosas. Y entonces parte de las callejuelas del pueblo están rodadas ahí y muchas de los interiores de las casas, de los patios y tal. Y luego se rodó en Sitges y luego en un pueblecito de Menorca, en donde se rodó la parte más bien de la isla, lo que había en la isla y tal. A mí me costó un poquito de trabajo unificar todo, porque no tiene nada que ver, desde mi punto de vista, la luz de Madrid, que es una luz muy límpida, con cielos muy azules, con la luz mediterránea, que generalmente los cielos son brumosos, hay humedad en el aire, con lo que las lejanías quedan siempre desechas, no hay limpidez. Es una luz también muy bella, pero no es la misma luz, es más suave la luz. La luz de Madrid es una luz dura, la luz de Toledo, en donde estábamos rodando esto. A mí me costó trabajo unir las dos cosas, porque muchas veces nada más que pasar una esquina, una cosa era un pueblo y la otra, contraplano, era otro pueblo. Y eso me causó problemas, pero bueno, se resolvieron bien. Los dos actores básicos son ingleses y no sabían hablar español prácticamente, es decir, chapurreaba. Pero se rodó con ellos hablando en inglés. Quiero decir que la idea de Chicho era una idea que, bueno, se había ya hecho en alguna película, pero no era una idea que comercialmente gustase. ¿Por qué lo he hecho? Además, en la época se estaba muy poco acostumbrado a leer subtítulos. La idea suya era que hablasen en inglés y que hubiera subtítulos en la película. Pero distribución se negó absolutamente. La distribuidora de la película se negó. Por eso ocurre que de repente el actor no se entiende bien con la gente, falta ese sentido de la incomunicación del extranjero que chapurrea, que no se llega a expresar bien. Y por eso dice, bueno, hábleme en inglés, a veces dice el actor, pero es lo que decía originalmente, pero queda un poco raro porque habla perfectamente el español. Entonces se ha perdido un poco ese sentido del extranjero, porque eso era un sentido angustioso añadido, es decir, la falta de comunicación de lenguaje. Yo digo, digo que no es verdad, que no es verdad relativamente, que yo hago fotografías muy distintas de una película a otra, porque no me acuerdo cómo he hecho la anterior, es decir, no hablo de una película de hace 20 años. Pero viendo la película esta mañana, no es que me haya enterado, es que yo la veía y decía, bueno, pues hay muchas escenas que si la volviese a hacer la haría exactamente igual, porque partiría de la misma base. Otra, a lo mejor, no, le daría más contraste, porque tiene un poco de, la película entonces tenía menos contraste, se pedía menos contraste para el cine y tal y cual, pero lo haría con más contraste. Pero no recuerdo, no recuerdo realmente ninguna dificultad especial, especial de la luz. Chichos se llevaba muy bien con ellos, estaba muy, muy, muy al tanto de ellos. No fue especialmente difícil, ¿no? No fue especialmente difícil, porque además las cosas se hacían siempre en planos contra planos, menos en la batalla final. Entonces, pues no, pues no sé, cuando está la cucaña, aquel viejecito y tal y cual, pues los planos de los Chichillos se rodó sin el viejecito, porque íbamos para abajo y luego el viejecito se rodó. Es decir, que no había ese tipo de cosas extrañas. Y luego ya la batalla se trató de que fuera casi como un juego, y los remos eran evidentemente de madera balsa y todas esas cosas, los golpes eran con madera balsa. El problema era que, claro, la madera balsa, a cada golpe casi se rompía, había que poner otra madera balsa, en fin, ese tipo de cosas. Pero bueno, eso es lo mismo. A mí me vino muy bien, me vino realmente muy bien, pero yo ya de alguna manera estaba un poquito lanzado, ¿no? Quiero decir que no paraba ya de rodar en esa época, no paraba de rodar, y yo creo que me vino bien, pero sin embargo, no he vuelto a rodar una película de angustia. Es decir, que eso sí me llama la atención. Es decir, yo viendo después, más tarde la película, digo, qué curioso que yo no haya vuelto a rodar una película ni de terror realmente, ni de angustia. No he rodado, he rodado muchas comedias, dramas, cosas de este tipo, pero cosas pasionales, crímenes, pero de angustia o de terror no he vuelto a rodar nada. Eso me ha llamado la atención. Volviendo a ver la película dije, ¿por qué me pasará esto? Porque normalmente te encasillan siempre en una de las cosas. Aquí en España es más difícil porque uno tiene que cubrir mucho más género. En Norteamérica sí, pero eso no atrajo películas de ese tipo. También es verdad que ese tipo de película no se puso de moda, salvo las películas de Paul Nassie, pero en otro plan que el cine de Paul Nassie, no se puso de moda hasta hace relativamente poco con toda la nueva jornada de directores nuevos, españoles, jóvenes.